Es probable que nosotros extrañemos no estar mejor acompañados por nosotros mismos. Es probable que nosotros tengamos nostalgia de ese ser que anida dentro de nosotros y con el cual no podemos estar, porque la cultura nos aparta radicalmente de nuestra esencia más querida y la que nos convertiría en personas mucho más razonables y probablemente amorosas, con menos conflictos interiores, porque claro, en eso consiste la cultura, en decirnos que los instintos deben quedar encarcelados, atados con una cadena, separados del diario acontecer. Nosotros, usted se da cuenta que tiene impulsos que probablemente no pueda manifestar y no son tan malos esos impulsos, para nada. Es más, probablemente la raíz, el núcleo, la médula más profunda de nosotros, esa que debe ser ocultada porque la cultura así lo indica, porque no podemos tener una actitud salvaje, animal, desprolija, antigiénica, ruidosa y cosas por el estilo. Entonces, como no podemos hacer eso, porque queda mal, porque la cultura nos castigaría si nosotros anduviéramos por ahí sin ropa o si hiciéramos cosas que, bueno, lo hacen los animales, pero nosotros no podemos, estamos prohibidos, tenemos prohibido hacer eso. Entonces, a todo esto yo digo que la nostalgia que sentimos nosotros de nuestro verdadero ser hace que muchas personas tengan mascotas, porque la mascota, digo, no se hace este razonamiento. Digo, la gente que tiene un perro, por ejemplo, dice, ah, pero son tan divinos, tan amorosos. ¿De qué está hablando esa persona? Del perro realmente existe la posibilidad de que esté hablando de sí mismo si no estuviera encarcelado por algo que lo oprime, que lo reprime, que le hace vivir menos bien de lo que él se imagina. Entonces, teniendo un perro, es probable que uno se tenga a sí mismo. Entonces, la elección de la mascota puede ser un poco por tradición familiar, pero también porque los animales tienen, digamos, ciertas características bien marcadas. Por ejemplo, el perro y el gato, ¿no? El perro tiene cierta actitud sumisa, tolerante y, bueno, soporta cualquier cosa. El gato es orgulloso, señorial, más, digamos, orgulloso, podríamos decir. Este atributo no le cabe a un gato, pero nosotros lo vemos así, porque en realidad sería normal que uno se sintiera cómodo viéndose, ya que no puede ser, al menos se lo ve. Pero claro, esto no se razona en absoluto. Por lo tanto, uno dice, sí, yo tengo un perro, tengo un gato también, pero no llega a darse cuenta que el atractivo que siente por estos animalitos es porque se está queriendo a sí mismo como imagina que es, pero que no lo dejamos. La cultura no le permitimos a esa persona que tiene un perro ser como le gustaría ser, que en gran medida es como es su perro de mascota. O como el gato, ¿verdad? Viviendo mucho menos. Claro, ¿nosotros qué hacemos con los animales? Lamentablemente. O tenemos zoológicos donde los encerramos igual que encerramos a los humanos, ¿verdad? Cuando no hacemos, no estamos de acuerdo con la cultura, los encerramos porque la persona que transgrede la cultura robando, nosotros lo metemos en un zoológico, que llamamos cárcel, pero es zoológico. No para ir a verlo, sino para repudiarlo, porque entre otras cosas no queremos ser como ellos. Entonces, como queremos ser con los animales, lo tenemos en nuestra casa. Claro, reprimiéndolo mucho, ¿verdad? Porque lo obligamos a hacer sus necesidades de cierta manera, porque los obligamos a comer de cierta otra manera, a estar solos, a estar sin sus compañeros de especie, porque claro, ya me tiene a mí, ¿para qué quiere otro perro? Si yo, bueno, entonces en esa confusión, yo creo que las personas que tienen mascota, lo que hacen, y por eso lo disfrutan tanto al animalito, es sentirse representados en lo más querido de ellos mismos. Es como si el perro fuera el representante, el diplomático, el presidente de todos los instintos que tiene el amo de la mascota. Entonces, él se ve representado en un diálogo interior que para nada tiene estas palabras. Esto es simplemente una reflexión en otro idioma, le diría, porque puede resultar absolutamente raro que yo le diga que un perro es algo más que un perro para su amo. Bueno, entonces algunos van a decir, ah, sí, pero el perro es el perro. Chicho, vení, 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 mirá lo que está diciendo este viejo acá. Sí, uno puede tomarla por cualquier lado, pero, pero, yo no lo descartaría tan apurado. Tómese su tiempo para descartar esto que yo le digo.